La Universidad de Gerardo Barrios, siempre tratando de innovar en relación a estrategias pedagógicas para los estudiantes, estamos realizando muchos vínculos con otras universidades de otros países a través de las clases Espejo. La clase Espejo no es más que una estrategia pedagógica que tiene el docente para poder trasladarle al estudiante otras dinámicas que se estén desarrollando en otros países y que le permita incrementar su acervo de conocimientos. Al igual para el docente, porque podemos conocer otras estrategias pedagógicas que se estén desarrollando en otros países que podemos retomar para aplicarlas con los estudiantes que tenemos en la universidad. Cuando tuvimos el primer encuentro con la Universidad de ICA en Perú, nos pusimos de acuerdo inicialmente en qué asignatura íbamos a abordar. Nos pusimos de acuerdo en la asignatura, en el año académico de los estudiantes y el tema que iba a ser el punto de partida de aquí en adelante con ellos para este intercambio de clases Espejo. Ahí fue que decidimos, como punto de partida, hablar sobre el proceso de atención de enfermería. Hablamos sobre cómo ha evolucionado el proceso de enfermería en cada uno de los países y cuál es el impacto que ha tenido en la población de sus respectivos países. Y así fue como desarrollamos esa dinámica los profesores y fuimos viendo cómo el esfuerzo que cada uno de los países ha hecho para poder implementar el proceso de atención de enfermería y garantizarle de esa forma la calidad del cuidado a la población que atendemos. En la clase Espejo es muy importante recalcar la parte de la tecnología. El intercambio de información que se obtuvo desde la universidad, que fue la Universidad Autónoma ICA de Perú, significativo por el hecho de que se tocó un tema bastante importante, que fue la evolución del proceso de atención de enfermería. De que no quedarse atrás, ¿verdad? El hecho es de tratar de asistir, por ejemplo, a las actividades que se tienen, ya sea de manera semipresencial, con otras instituciones o también de manera virtual, que es para compartir nuevas experiencias. ¡Gracias!